¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Mirad qué camiseta de Vegetto tenéis aquí, es espectacular. Bien chicos, hoy vamos a hablar del Dragon Ball Xenoverse 3 o de un posible videojuego de Dragon Ball. Como veis he cambiado la cámara de sitio, vamos a hacer una especie de vlog. Aprovecho para decir que tengo el canal secundario de vlogs en la descripción donde podéis seguirme y podéis echaros unas risas y conocerme de forma más personal. Además podéis ir al último vídeo a decirme cuál es el vlog que queréis que suba. Y nada, antes de nada deciros que está el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 que da mucho de salir y han dejado un par de pistas, un par de claves que nos podrían ayudar a la hora de un nuevo videojuego en la saga Xenoverse o la continuidad de un pase de temporada o una historia de Dragon Ball. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Si os dais cuenta, el DLC lo han dividido en varios bloques. El bloque número 1 que son los personajes, Goku Ultra Instinto, Dispo, personajes que todavía van a salir en Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Como puede ser, yo que sé, Goku Ultra Instinto, Dispo y un personaje que Dabra ha dicho que iba a salir. Y luego nos vamos a la historia. ¿Qué pasa con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues resulta que Dabra, el rey de los demonios, se ha despetrificado. Fu lo había petrificado. ¿Qué pasa con esto? Fu, al petrificarlo, lo que ha pasado es que él ha eliminado su propio hechizo, el hechizo de petrificador, que es propio de Dabra, y ahora va a reunir un equipo del reino de los demonios, bueno, un equipo de luchadores fuertes, porque quiere devolver el reino de los demonios. Y Fu se ha dado cuenta. Todo esto podría englobar el inicio de una nueva historia en una nueva entrega de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? No quiero decir que esto sea real y esto vaya a pasar, pero es probable, la idea está ahí, de que pueda pasar y por eso han alargado tanto los DLCs y la historia. Tengo que decir que necesitamos urgentemente para los fans de Dragon Ball un videojuego. El Dragon Ball The Breakers va a lanzarse, pero es un juego online donde vamos a poder jugar todos juntos y donde vamos a poder pasar el rato, pero no va a suplir lo que es un juego en consistencia de Dragon Ball, como puede ser con su historia, con sus misiones secundarias, con su cooperativo, como lo es el Dragon Ball Xenoverse. Entonces necesitamos un juego con consistencia, que digo yo, ¿no? Un juego para varias temporadas. Llevamos jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 desde el 2016 y eso demuestra que el juego es espectacular y es un éxito, porque siguen lanzando contenido, pero llega un momento en el que ese contenido se hace pesado. Hay que saber parar y saber cerrar una etapa o cambiar a una nueva entrega. Yo creo que con el Reino de los Demonios y Dragon Ball Super Super Heroes tienen un montón de contenido para lanzar, pero tendremos que ver si los de Bandai Namco están por la labor de poder lanzar un Dragon Ball Xenoverse mejor para la plataforma, con muchos cambios, con muchas razas, con muchas actualizaciones gráficas de personajes, de historia. Podrían meter la patrulla Xeno, podrían hacer muchas cosas, pero de momento lo que es real es que Dabra va a intentar hacer volver el Reino de los Demonios y eso solo significa una cosa, es que van a lanzar más DLCs o que realmente van a plantearse el realizar un juego grande de la saga Dragon Ball Xenoverse y hasta ahora nos han mantenido con DLCs para no perder la audiencia. Yo espero que esa sea la opción. Quería grabar esto, quería enseñároslo y quería que me dijeseis sobre esta teoría, repito, teoría, no hay nada confirmado, ¿qué os parece? También es verdad que habrá que esperar al DLC 14 para que eso ocurra, para que veamos todo lo que puede salir y acontecer en Dragon Ball Xenoverse 2, pero estoy muy contento de este DLC simplemente por el hecho del reino de los demonios. También va a lanzarse un DLC que ya teníamos en Nintendo Switch, que es el Legend Patrol, la patrulla legendaria, donde vamos a poder revivir con 60 FPS y con los controles del Xenoverse 2 la historia del Xenoverse 1 introducida dentro del juego. Este contenido ya se lanzó para Nintendo Switch, lo he dicho hace poco en los vídeos y ahora se va a lanzar en consolas de nueva generación y antigua generación y PC. Es espectacular lo que van a hacer con Dragon Ball Xenoverse 2. No hay actualización gráfica, no hay nuevas transformaciones para tu personaje ni nada, así que habrá que ver si realmente se plantean sacar una transformación o se la guardan para una nueva entrega de Dragon Ball Xenoverse. Ahora es el Summer Game Fest, no creo que aquí anuncien nada, pero yo creo que realmente están haciendo algo con Dragon Ball Xenoverse y nos lo van a contar muy pronto. Realmente lo creo y si no, creo que necesitamos un videojuego de Dragon Ball. Dragon Ball The Breakers, por otra parte, va a ser un juego que vamos a jugar aquí en el canal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues jugando online con vosotros. Sé que estos días están siendo difíciles porque no estoy haciendo directos, no estoy haciendo contenido de forma continuada, pero me mantenéis con el apoyo que yo siempre he querido y aprecio ese apoyo que vosotros me dais. Voy a volver más fuerte que nunca, pero ahora mismo estamos con un tratamiento fuerte. La cara la tengo mejor, la salud y el cuerpo es espectacular y tenemos que curarnos para estar al 100%, para hacer directos y subir contenido. Poquito a poco voy subiendo un blog al canal de blogs para que vosotros estéis en contacto conmigo, me podáis decir qué es del tema, qué queréis que hable y yo encantado lo hago, pero poquito a poco estamos subiendo contenido de forma pausada. Tenéis mi canal de blogs en la descripción, mi canal de Twitter, mi canal secundario oficial donde estamos jugando a un juego de Dragon Ball, perdón, de Harry Potter y tenemos el Dragon Ball Legends en el canal introducido, un juego online, gratuito en castellano para tablet, Android y iOS. Eso es espectacular y vamos a seguir subiendo contenido de Dragon Ball. Por otra parte, felicitaros a todos los que veis mis vídeos, le dais al botón de like, acompañáis las noticias. Como ya sabéis, casi todas las noticias del canal son ciertas porque nos basamos en fuertes fiables y porque también Bandai Namco está detrás de Toya Sellas. También quiero darle las gracias a Bandai Namco por todo el apoyo que nos da a diario en el canal. DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 se va a lanzar muy pronto y todos vosotros vais a poder disfrutar de las aventuras de Goku Ultra Instinto de Dispo con su nueva transformación, la super velocidad y de cositas que vais a ir viendo llegar a este DLC. Dragon Ball Xenoverse 2 para mí es el juego de Dragon Ball más completo, con más contenido. Puedes jugar misiones secundarias cooperativas, puedes jugar competitivo, tienes eventos online, tienes también una misión nunca antes vista, una historia jamás contada y unos DLCs donde te ponen realmente contenido del bueno. Cuenta ya con un plantel de personajes bastante amplio y yo creo que queda todavía por lanzar el último mapa de Dragon Ball Xenoverse 2 que va a completar todo el roster principal y general. Yo de verdad espero que saquen un Dragon Ball Xenoverse 3, no por nada, sino porque tengo ganas de ver todos esos cambios que pueden lanzar en un videojuego de la saga Xenoverse. Mucha gente cree que está muerta, pero Dragon Ball The Breakers es un juego del universo Xenoverse, lo que quiere decir que lo mantiene en vivo y yo creo que tarde o temprano va a llegar un bombazo con Dragon Ball Xenoverse 3 y estaremos aquí para cubrirlo todo, todas las noticias y absolutamente todo. Saiyans, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura, por darle al botón de like, espero que lo sigáis haciendo, que activéis la campanita y sobre todo que me sigáis en Instagram y nosotros nos vemos en un nuevo video aquí en el canal. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Chao.